La, 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 la Allá vienen los protagonistas con la Yibo en la mano Juan Soto el principal del campeonato de Venezuela Vamos a conocer el once de José Alí Cañas El once de portuguesa Con cuatro variantes respecto al último partido Jonathan Justi en la portería Carlos Castro, Galileo del Castillo John Chacón y Anthony Graterol En la línea defensiva Más adelante Jefferson Velasco En Manuel Calzadilla Jefferson Colmenares y Brian Lucumí Y en la parte delantera Ángel Osorio Y vuelve Wilmar Jordan Gil El 4-4-2 de José Alí Cañas Como tú muy bien decías Variantes del regreso de Galileo del Castillo John Chacón que va a aprobarse hoy como central en esa polivalencia Que tiene el cuadro dirigido por Alí Cañas Y en Manuel Calzadilla que regresa a la titularidad Después de muchísimos partidos Pero la respectiva nosotros por supuesto con la alineación de Zamora Fútbol Club También con variantes Juan Reyes en el arco José Velásquez, Albert González, Diego Luna y Daniel Hernández En el fondo La pareja de mediocampistas Giovanni Welch y Luis Lucho Vargas El capitán Gallardo Peña y Dani Pérez Adelantados Y como nueve referencia Antonio Romero El equipo de Noel San Vicente Con este 4-2-3-1 Gallardo de gran temporada por la banda también Dani Pérez que estuvo en la órbita de portuguesa Para venir en dos ocasiones Pero que no, finalmente no se concretó esa llegada Y Antonio, el pistolero Romero Las armas que trae el conjunto de Noel Y también el ataque de cada equipo Decir que llovió Ya juegan portuguesa y Zamora Este es el registro que tiene en el último partido O el recuerdo que tiene Zamora De visitar por última vez el general Párez Allí bien Welch Como dejaba a su marca atrás Recupera Colmenares Se equivocaba Casimiro Peña con Antonio Romero Recupera otra vez portuguesa Lo hace esta vez intentando salir con Velasco En fracción Decía que no Dani Pérez Respétame la distancia Respétame la distancia Por favor Bien, gracias Juega Ya jugó Vargas Pasado la pelota Aparece Romero A ver si le da como venía Y la pelota que se va por encima Del pórtico No la llegó a empalmar Como besa Etiqueta Venezuela es FUTB Para que usted interactúe con nosotros Desde Madrid En sintonía Apoyando el portuguesa Nos escriben Arriba para buscar a Osorio Y esta es buena Porque dejó Mala Janiel Hernández Sigue Osorio Dentro del área Desenfundó La pelota que le queda Jordan Gil De derecha Intentaba el colombiano No, la pelota le queda Colmenares Ataca portuguesa El centro Primero bien El Feudo Barinés Ahora Caía Velasco Primero Welch Y ahora Graterol Que toca con Lucumí Mejor como la pisaba El colombiano Toca otra vez Con Graterol Esta puede ser buena Para Portuguesa El centro pasado Janiel Hernández Allá va el centro Para buscar a Galileo Jordan Gil El cabezazo La pelota que le queda A Chacón Y te decía Jordan Gil Está siendo siempre Un apoyo Para el portuguesa En esta Pivoteó Un cabezazo Que le quedó A Chacón Y que no dudó En rematar Había quedado solo Nadie Fue a la marca Del 80 Y termina allí A Quema Ropa Fusilando A Juan Reyes Que no pudo hacer nada El primer gol En la temporada Para ellos Cuantos más Se jugarán En esta primera parte Terminaban perdiendo Osorio Bacón Reyes Bien como se lo jugó Con todo el guardameta Por algo es una de las figuras De nuestra liga FUTB Va a gozar De una de las últimas Porque no puede ser La última Venezuela es FUTB La etiqueta Para que interactúe Con nosotros Estamos cerrando La jornada Número 20 Y lo hacemos Desde el mítico General José Antonio Páez Zamora Con un largo centro Para buscar a Dani Pérez Este termina dominando Como puede La pelota le queda Aquí está Dani Pérez Justi La familia Díaz Desde la ceiba Viendo el partido Apoyando al portuguesa Juan Manuel Díaz Cruz Díaz Y Juan Carlos Díaz Allá se viene Antonio Romero Con el centro pasado Gol Zamora tiene uno Arriesgó Zamora Porque tenía que hacerlo Para encontrar un gol Y lo encontró Y lo encontró El que había ingresado Mauricio Márquez Luego de un gran centro Perfecto De Antonio Romero Para encontrar Al número 9 Que se despegó del suelo Pierde la marca Galileo del Castillo Y Carlos Castro Y allí apareció Y allí apareció Mauricio Márquez En Zamora Estas colmenares También Graterola Allá viene el centro Pasaba a uno El centro de Graterola ¡Gol! 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 Galileo Dejó celebrar El gol de Zamora Portuguesa Cuando ya Colocaba el 2x1 Un centro medio extraño La pelota Creo que quiso hasta Tratar de controlarla Y con algo de fortuna Esa pelota La pelota le queda A Yaniel Hernández Va a tirar otro centro Pasado está Becerra Mejor Galileo del Castillo Le queda nuevamente Como puede Está Zamora ¡Gol! Y de local Ante el Deportivo Lara Allá se viene Antonio Romero Que pisa el área abajo Fue con todo Chacón Bien como lo midió La pelota le queda Romero Se entró atrás Zulbarán ¡Gol! Le tomó el tiempo Aquí vamos a ver En ningún momento La apuntó Sabía que se iba a quedar Corto Chacón Y luego encuentra A Sergio Zulbarán Que llega solo Sin marca Sin referencia ¡Gol! 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 Para darle un golpe Al mentón Al portuguesa Y colocar esto Por eso te decía Que buscando A una figura del partido Luego de Romero Está Noel Chita San Vicente Y finaliza el partido Lo celebra Noel San Vicente Como si se tratara De una victoria Entiende la importancia De tres puntos En este campo Complicado Difícil Victoria De Noel San Vicente Del Zamora Que segundo Allí vemos Al profesor Conversando Con Alguno De los recogepelotas Lo importantísimo Tres goles por dos Ganó el conjunto De Varinas Juan Felipe Y que sigue Invicto De visitante Es invicto Muy importante Es Zamora Fuera de su casa Y el jugador del partido Jorge Becerra Con ese segundo gol Importante Ingresó Para darle también La 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 La